El Señor esté con vosotros, lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Juan dijo a Jesús Maestro hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros Jesús respondió, no se lo impidan porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí el que no está contra nosotros está a favor nuestro y el que les dé a beber un vaso de agua porque son de Cristo en verdad les digo que no se quedará sin su recompensa El que escandalice a uno de estos pequeños que creen más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y lo echasen al mar Si tu mano te induce a pecar, córtatela más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la ajena al fuego que no se apaga y si tu pie te hace pecar, córtatelo más te vale entrar cojo en la vida que ser echado con los dos pies a la ajena y si tu ojo te induce a pecar, sácatelo más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser echado con los dos ojos a la ajena donde el gusano no muere y el fuego no se apaga Palabra del Señor La Palabra del Señor nos invita a la renuncia que en clave nuestra tendría que ser entrega porque cuando se hace con argumentos superiores la renuncia se convierte en una verdadera entrega ¿A qué tenemos que renunciar según la palabra que hemos recibido en esta mañana de domingo? Primero, llamados a renunciar a los celos a la exclusión, al sectarismo ¿Por qué? En la primera lectura del libro de los números escuchamos atentamente el mensaje que ella quiere plantar en nuestro corazón En aquellos días el Señor bajó en la nube, habló con Moisés y apartando algo del espíritu que poseía se lo pasó a los 70 ancianos En cuanto esto sucedió ellos comenzaron a profetizar En el campamento se habían quedado el dad y medad pero para ellos también vino el espíritu del Señor sin embargo un muchacho fue a decirle a Moisés el dad y medad no estaban con los demás y están profetizando entonces Josué el ayudante de Moisés le dijo prohíbeles Señor que lo sigan haciendo y Moisés respondió es que estás celoso por mí ojalá todo el pueblo del Señor recibiera el Espíritu Santo y profetizara este muchacho corre y corre y corre a contar que edad y medad están profetizando le parece que no está bien y Josué le pide a Moisés que se los prohíba y Moisés con una mirada universal le responde a Josué está celoso por mí ojalá el pueblo entero profetizara ojalá el pueblo entero recibiera el Espíritu de Dios y profetizara eso mismo sucede en el Evangelio Juan uno de los discípulos le dice a Jesús por ahí hay dos fulanos que están haciendo milagros en su nombre hay que prohibirlo nos están robando la marca como si Dios hubiese vendido los derechos de exclusividad saben una cosa hermanos Dios no le ha vendido a nadie los derechos de exclusividad a nadie nadie roba la marca de Dios porque Dios es de todos y para todos y a veces somos excluyentes sectarios a veces somos celosos de que otros estén haciendo la obra que Dios quiere ojalá todos habláramos en nombre de Dios católicos no católicos cristianos evangélicos maometanos todos judíos todos porque el espíritu de Dios es de todos y para todos porque una vez tenemos el espíritu de Dios en su nombre podemos hacer maravillas y milagros y así como en lo religioso también en lo cotidiano de la vida y en los distintos órdenes abrir el espectro de posibilidades ser más incluyentes renunciar a los celos a la exclusión renunciar en el colegio donde yo trabajo es femenino y es una tarea que hacemos todos los días una niña se consigue una amiga y quiere que esta amiga no sea amiga de nadie es mi amiga solo mía por favor abrir el espectro de posibilidades nada es nuestro y suelen suceder unos celos enfermizos dañinos fruto de que de dos cosas de un vacío afectivo una de una gran inseguridad dos pero cuando uno está lleno del amor de dios inmediatamente ese vacío afectivo desaparece y por supuesto cualquier inseguridad también el mejor remedio para los celos es llenarse del amor de quien de dios es el mejor remedio para los celos si aquí hay alguien celoso o celosa le doy el mejor remedio para los celos llénese del amor de dios para que desaparezca cualquier vacío afectivo y cualquier inseguridad emocional y usted aprenderá que sin celos la vida es mejor renuncia a los celos renuncie una persona celosa sufre y hace sufrir y los celos nos hacen ver lo que no es verdad nos hacen imaginar y volver una realidad lo que no está sucediendo así que en esta mañana el señor te pide una primer renuncia renuncia a los celos y como vas a renunciar te llenas del amor de dios desaparece el vacío afectivo y la inseguridad emocional segundo segunda renuncia renunciar al egoísmo renunciar a la avaricia renunciar al deseo desmedido de poseer renunciar a acaparar renunciar a acumular riquezas sí para ser más que más libres más que el que sabe renunciar es más libre cada vez que tú renuncias a algo eres más libre la renuncia te hace libre y por eso en la segunda lectura que hemos proclamado del apóstol santiago él hace una denuncia fuerte a aquellos que atesoran riquezas hace una denuncia muy fuerte y luego en el evangelio jesús enseña que hasta un vaso de agua que demos en su nombre trae su re compensa pedirle al señor que nos enseñe a renunciar a ese deseo desmedido de querer acumular de querer poseer de querer atesorar de querer enriquecernos con cosas materiales para ser más libres y por qué para ser más libres por una razón muy sencilla porque por cada cosa que tú tienes una preocupación esa es la verdad si tienes dos cosas dos preocupaciones si tienes tres cosas tres preocupaciones y eso te va amarrando eso te va atando y en la medida en que seas capaz de renunciar te abrirás a la generosidad y serás más libre tercera renuncia renunciar al escándalo y por supuesto que en estos días tan críticos que vivimos en la iglesia nosotros los consagrados tenemos el deber moral de pedirles a ustedes perdón y yo en nombre de todos los consagrados y en el propio les pido perdón por las veces que hemos sido motivo de escándalo cuando tenemos que ser testigos del amor de Dios en relación a esto hay dos caminos o eres testigo o eres escándalo e infortunadamente por esta crisis que estamos atravesando a razón de los escándalos de nosotros los consagrados nos cae esta palabra como anillo al dedo y Jesús dice hay del escandaloso más le valdría que se atara al cuello una piedra de molino y se arrojara lo profundo del mar y nosotros tenemos que renunciar al pecado para no seguir siendo motivo de escándalo y ustedes deben orar por nosotros incansablemente para que los ataques del mal no nos hagan caer y sigamos siendo testigos del amor de Dios para nosotros es vergonzoso lo que pasa no crean para nosotros es doloroso lo que sucede nos duele las víctimas de los abusos nos duelen las familias de las víctimas nos duelen los victimarios los compañeros nuestros nos duele la comunidad y la iglesia que se escandaliza se aleja y se enfría los que son débiles en la fe y la única manera de renunciar al escándalo es volviendo la mirada a Jesús y entrando en un serio proceso de conversión el Papa nos ha escrito una carta bellísima a todos los consagrados del mundo invitándonos a la conversión a que nos tomemos esto verdaderamente en serio porque nosotros somos los embajadores de Cristo y el mundo tiene que ver en nosotros los representantes de Dios oren por nosotros para que renunciemos al escándalo nos convirtamos y le volvamos la mirada a Dios alguien diga amén cuarto cuarta renuncia renunciemos a todo aquello que impide nuestro desarrollo integral el Evangelio lo dice de una manera simbólica por supuesto si tu mano te hace pecar cortatela pues aquí entonces todos seríamos mancos y si tu pie te hace pecar cortatelo todos cojearíamos y iríamos por la vida mochos y si tu ojo te hace pecar sácatelo pero que significa esto significa que nosotros tenemos que aprender a renunciar a todo aquello que se convierte en obstáculo para nuestro desarrollo integral que te impide tu desarrollo integral cada uno piense puede que lo que esté obstaculizando tu salvación en este momento sea una relación cortala Pedro me duele no soy capaz estoy muy enamorado estoy muy encaprichado cortala si una relación te está llevando al pecado corta esa relación yo he escuchado tantísimas veces en confesión personas que me cuentan que su hogar está a punto de destruirse por una relación inadecuada corte esa relación inadecuada no vaya a perderlo todo simplemente por dejarse llevar por el pecado cortela cortela así funciona esto y corte esa relación porque usted sabe que no le está haciendo bien que usted no duerme tranquilo que usted hoy no es feliz que usted no está en paz que está poniendo en la cuerda floja y en el filo de la navaja todo su proyecto de vida quinto no se le olvide que renunciar es elegir no podemos ser tan caprichosos que pretendamos en la vida arepa pan y pedazo no podemos ser tan caprichosos para poder elegir bien hay que saber renunciar solo el niño que todavía no tiene claridad de muchas cosas y no tiene la suficiente conciencia le dicen quieres torta o helado y el niño dice las dos que además es interesante enseñarle a los niños a elegir y a renunciar porque la vida es de renuncias y elecciones todo el tiempo todo el tiempo la vida nos está poniendo a elegir y nos está poniendo a renunciar y uno no puede pretenderlo todo a la vez no, no se puede y solo a partir de ese aprendizaje de elecciones y renuncias uno va construyendo su destino su historia quisiera volver al caso anterior o tu hogar bien constituido o tu amante torta y postre torta y helado no no funciona yo no he podido entender aún las relaciones abiertas aún no las entiendo o tu hogar bien constituido o lo que estás haciendo en la calle acuérdate que cuando tú renuncias eliges y cuando eliges debes renunciar esa es la dinámica de la vida sexto y alguno podrá decir y por qué renunciar y yo te digo por amor cuando tiene sentido la renuncia cuando amas claro a cuántas cosas tiene que renunciar un papá por sus hijos a cuántas cosas tiene que renunciar una mamá por sus hijos pero por qué lo está haciendo por amor lo que le da valía a la renuncia es el amor por eso si tú no amas no serás capaz de renunciar pero si tú amas estás dispuesto a hacer cualquier renuncia porque el amor valida cualquier renuncia cualquiera y si tú dices Pedro me cuesta tanto renunciar yo te digo pues entonces llénate de razones amorosas para poderlo hacer porque sin razones amorosas menos que serás capaz lo que le da valía lo que le da argumento a la renuncia es el amor finalmente siete vamos a hacer un ejercicio de segundos en este momento de tu vida que renuncia te está pidiendo el Señor cierra 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 tus ojos en este momento de tu vida que renuncia te está pidiendo el Señor que renuncies a ese proyecto egoísta que renuncies a ese resentimiento que renuncies a ese vicio que renuncies a esa manía que renuncies a esa manera de hablar tan autoritaria que renuncies a ese mal genio que renuncies que renuncia a permanece a esa bandera de tu vida que renuncies las perras a aren Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Amén. 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 Amén.